Mi amor, quiero que sepas que los mejores momentos de mi vida los paso a tu lado. Cada instante de mi vida disfruto los bellos momentos a tu lado. Quiero que sepas que eres el amor de mi vida y que sin ti no podría vivir. Espero que siempre me siga amando como me amas y que nunca vayas a dañar mi corazón. Porque el día que rompas mi corazón en mil pedazos, hasta allí llegará todo este gran amor que tengo por ti. Puedo soportar tristezas, pobreza, pero siempre lucharé contigo de la mano como tu esposa. Con tal que no dañes mi corazón y mi alma, siempre estarás en mi mente y en mis pensamientos. Te amo con todo mi corazón, mi vida, que sin ti no sé qué haría en esta vida. Eres el amor de mi vida.